Un fuerte aplaudimentar, un fuerte aplaudimentar. Un fuerte aplaudimentar, un fuerte aplaudimentar. I ara les camarades ho donaran un obsequi a les camarades de record de la primera trobada de danses. Aquí tenim la representació. Amen. Això és un obsequi. Ja per acabar, els últims quatre aplaudiments que són per al grup de dans en los filhos del Caballet Xivert, per a la colla d'Unsanyets i tal a la terça Luz Tolar, per al grup de ball Les Camaraes i, com no, els amics que ens han sonoritzat esta tarda. Enhorabona, moltes gràcies. Albert i companyia, moltíssimes gràcies. Anem a fer una foto en dos grups conjunts, una de les altres i després anirem a intercanviar un xicotet per anar. Anem a fer una foto en dos grups conjunts, una de les altres i després anirem a intercanviar un xicotet per anar. Nataps! Soysz da, ja? Gràcies per lot fins i tot tim querit desenfans. I net la resta! Bravam, t' facim de bellinformation. Dites, faut bergar. Dites, té silvats al hitchè线 de bols acⁿ! ¿Quina es? Esa es de Mitxo. Ah, la cámara. ¿La de la meua? Maestra Televisión. ¿Pero de quién era? Del 56. No, Maestra Televisión. Televisión por Internet. Ah, por Internet. Vale. 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 ¿Y a estar en aquí? ¿De cabeza? ¿Y a estar en aquí? ¿De la cabeza? ¿Y a estar en aquí? ¿De la cabeza? ¿De la cabeza? ¿De la cabeza? ¿Y a la cabeza? ¿Dejabas? ¿De los 2? ¿Dos 2? ¡A tu mirado con yo que te traigo, con tu passos! Me tengo un problema de batería para acabar con su 14. ¿Oigua? ¿A una? ¿Para te tienes cargada? ¿Para te tienes cargada? No. ¡Esta no! ¡A ver, va! A la que tenga que la diga, ya no te gusta. ¡I ya tenemos que irte ahí en la casa! Es esta, ¿a la reserva? Pues te. ¿Qué te pasa? ¿La tengo acá? ¿Como gratis? ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Ari! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.